La caribeña Y en la gana es quien la goza La caribeña La caribeña Hola que tal, muy buenas noches A Super Hero llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De 3 cifras, solo es acercarte a nuestro Punto Super Hero más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones Autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 4400 De la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 1726 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 millones En premios se encuentran en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 9 Y en la cuarta y última balota Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador A las 2 y 30 de la tarde La caribeña Quien la gana Quien la goza Feliz noche